Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella que me da toda la fe con ella sale A veces déjame verla, pero es un puño que no ve Vivo por ella que me da toda la fuerza y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Vivo por ella propia fe Vivo por ella propia fe Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras de espanto Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Es un palco contador Vivo por ella que me da toda la fe Vivo por ella que me da toda la fe En el cuarto más oscuro Cada día una conquista La protagonista te enseña también Vivo por ella El gris quiere seguir avanzando